Suma Teológica, parte 13a, cuestión 48. Sobre el modo en que actúa la pasión de Cristo, viene a continuación el tema del efecto de la pasión de Cristo. Y primero, sobre el modo de actuar. Segundo, sobre el propio efecto, Key 49. Acerca de lo primero se plantean seis preguntas. La pasión de Cristo fue causa de nuestra salvación bajo la modalidad de mérito, a modo de satisfacción, bajo la modalidad de sacrificio. A modo de redención, el ser redentor es propio de Cristo. Causó el efecto de nuestra salvación bajo la modalidad de eficiencia. Artículo 1. La pasión de Cristo causó nuestra salvación bajo la modalidad de mérito. Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no causó nuestra salvación bajo la modalidad de mérito. Juan. Los principios de los sufrimientos no están en nosotros. Pero nadie merece o es alabado, sino por lo que tiene en él su principio. Luego, la pasión de Cristo no causó nuestra salvación a modo de mérito. Duh. Cristo mereció desde el principio de su concepción para sí y para nosotros, como antes se ha dicho. Que obo sea trinquiros tri. Ahora bien, resulta superfluo merecer de nuevo lo que uno había merecido en otro tiempo. Luego, Cristo no mereció nuestra salvación por su pasión. Trey. La raíz del mérito es la caridad. Pero la caridad de Cristo, a la hora de su pasión, no fue mayor que antes de este momento. Luego, al padecer, no mereció más nuestra salvación de lo que antes la había merecido. Contra esto, está que sobre FLP 2.9, por lo cual Dios le exaltó, etc. Bueno, comenta Agustín, la humildad de la pasión es el mérito de la gloria. La gloria de la humildad es el premio, pero él fue glorificado no sólo en sí mismo, sino también en sus fieles. Como dice en JN 17.10, luego parece que él mereció la salvación de sus fieles. Respondo. Como antes se ha expuesto. Savená. 1 y 9. Oitoá. 1 y 5. A Cristo le fue dada la gracia no sólo como a persona singular, sino como cabeza de la iglesia. Esa saber. Para que desde él redundase en los miembros, y por eso las obras de Cristo, en este aspecto, se comportan, tanto para él como para sus miembros, lo mismo que se portan las obras de otro hombre constituido en gracia respecto de sí mismo, y es evidente que quienquiera que, constituido en gracia, padece por la justicia, merece por eso mismo la salvación, conforme al pasaje de MT 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Por consiguiente, Cristo, por su pasión, mereció la salvación no sólo para él, sino también para todos sus miembros. A las objeciones. 1. La pasión, en cuanto tal, tiene un principio exterior, pero en cuanto uno la padece voluntariamente, tiene un principio interior. 2. Cristo, desde el principio de su concepción, nos mereció la salvación eterna. Pero por nuestra parte, existían ciertos impedimentos, que nos estorbaban conseguir el efecto de los méritos precedentes, por eso, con el fin de apartar tales impedimentos, fue conveniente que Cristo padeciese, como antes se ha dicho, la pasión de Cristo, tuvo algún efecto que no tuvieron los méritos precedentes, no por una mayor caridad, sino por la naturaleza de la obra, que concordaba con tal efecto, como es manifiesto por las razones alegadas sobre la conveniencia de la pasión de Cristo, en la sol. Artículo 2. La pasión de Cristo fue causa de nuestra salvación a modo de satisfacción. Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no fue causa de nuestra salvación a modo de satisfacción. 1. Parece que el satisfacer es propio del que peca, como es notorio en las otras partes de la penitencia, pues el dolerse y el confesarse es propio del que peca. Pero Cristo no pecó, conforme a las palabras de Prínope 2.22, él, que no cometió pecado, luego no satisfizo con su propia pasión, Tua. A nadie se satisface con una ofensa mayor. Ahora bien, la ofensa suprema fue la perpetrada en la pasión de Cristo, porque quienes le mataron pecaron gravísimamente, como antes queda dicho. Custo. Custisitab. 6. Luego da la impresión de que a Dios no se le pudo satisfacer mediante la pasión de Cristo. 3. La satisfacción incluye una cierta igualdad con la culpa, por ser un acto de justicia, pero la pasión de Cristo no parece equivaler a todos los pecados del género humano, porque Cristo no padeció en su divinidad, sino en su carne, según aquellas palabras de 1 P 4.1. Cristo padeció en la carne, y el alma, en la que se da el pecado, es mayor que la carne. Luego Cristo no satisfizo con su pasión por nuestros pecados. Contra esto, está lo que, en nombre de Cristo, se dice en Sal 68.5. Pagaba lo que no robé, pero no paga el que no satisface perfectamente. Luego parece que Cristo, padeciendo, satisfizo perfectamente por nuestros pecados. Respondo, propiamente satisface aquel que muestra al ofendido, algo que ama igual, o más que aborrece el otro la ofensa. Ahora bien, Cristo, al padecer por caridad y por obediencia, presentó a Dios una ofrenda mayor que la exigida como recompensa por todas las ofensas del género humano, primero, por la grandeza de la caridad con que padecía, segundo, por la dignidad de su propia vida, ofrecida como satisfacción, puesto que era la vida de Dios y del hombre, tercero, por la universalidad de su pasión, y por la grandeza del dolor asumido, como antes se ha dicho. Y por tal motivo, la pasión de Cristo no fue sólo una satisfacción suficiente, sino también superabundante por los pecados del género humano, según aquellas palabras de 1JN 2.2. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, a las objeciones. 1. La cabeza y los miembros son como una sola persona mística, y por tal motivo, la satisfacción de Cristo pertenece a todos los fieles como miembros suyos, incluso dos hombres, en cuanto forman una sola cosa por medio de la caridad, son capaces de satisfacer el uno por el otro, como se declarará más adelante. Véase su pela. 2.3.2. Pero no existe una razón semejante en lo que se refiere a la confesión y a la contrición. Porque la satisfacción se concreta en un acto exterior, al que pueden asociarse instrumentos, entre los cuales se cuentan los amigos, tú, la caridad de Cristo, al padecer, fue mayor que la malicia de quienes le crucificaron, y por eso Cristo pudo satisfacer más con su pasión que lo pudieron ofender, al matarle, los que le crucificaron, en cuanto que la pasión de Cristo fue suficiente y superabundante para satisfacer por los pecados de los que le crucificaron. La dignidad de la carne de Cristo no debe apreciarse solo conforme a la naturaleza de la carne, sino de acuerdo con la persona que la asume, es decir, en cuanto que era carne de Dios, lo cual la daba una dignidad infinita. Artículo 3. Obró la pasión de Cristo a modo de sacrificio. Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no obró a modo de sacrificio. 1. La verdad debe corresponder a la figura, pero en los sacrificios de la ley antigua, que eran figuras de Cristo, nunca se ofrecía carne humana. Antes bien, tales sacrificios eran tenidos por nefandos. Según aquellas palabras de Sal 105.38. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, sacrificándolos a los ídolos de Canaán. Luego parece que la pasión de Cristo no puede llamarse sacrificio, tú. Agustín en The Sif, Dey, escribe, el sacrificio visible es el sacramento del sacrificio invisible, es decir, un signo sagrado. Ahora bien, la pasión de Cristo no es un signo, sino más bien lo significado por los otros signos. Luego parece que la pasión de Cristo no es sacrificio. Tri. Todo el que ofrece un sacrificio realiza una acción sagrada, como lo manifiesta el mismo nombre de sacrificio. Pero los que mataron a Cristo no realizaron una acción sagrada, sino que cometieron una inmensa maldad. Luego la pasión de Cristo fue más bien un maleficio que un sacrificio. Contra esto, está lo que dice el apóstol en F5.2. Se entregó por nosotros como oblación y hostia a Dios de suave olor. Respondo. Propiamente, se llama sacrificio la obra hecha con el honor que de verdad le es debido a Dios, con el fin de aplacarle. Y de ahí proviene lo que dice Agustín en el libro X de Sif, Dey. Es verdadero sacrificio toda obra hecha para unirnos con Dios en santa sociedad. Es decir, la referida a aquel fin bueno mediante el cual podemos ser verdaderamente bienaventurados. Ahora bien, Cristo, como se añade en el mismo lugar, en la pasión se ofreció a sí mismo por nosotros. Y el mismo hecho de haber sufrido voluntariamente la pasión fue una obra acepta a Dios en grado sumo. Como que procedía de la caridad, por lo que resulta evidente que la pasión de Cristo fue un verdadero sacrificio y, como el propio Agustín añade luego en el mismo libro, de este verdadero sacrificio fueron muchos y variados signos los antiguos sacrificios de los santos, estando representado este único sacrificio por muchas figuras, como si se expresase una misma cosa con diversas palabras, a fin de recomendarla mucho sin fastidio. Y teniendo en cuenta que en todo sacrificio deben tenerse presentes cuatro cosas, como escribe Agustín en Cuadro de Trin, a Seber, a quien se ofrece, quien lo ofrece, que se ofrece, por quienes se ofrece. El mismo único y verdadero mediador que nos reconcilia con Dios por medio del sacrificio pacífico, permanecía uno con aquel a quien lo ofrecía, hacia uno en sí mismo a aquellos por quienes lo ofrecía, siendo uno mismo el que ofrecía y lo que ofrecía, a las objeciones. Uno, aunque la verdad responda en algún aspecto a la figura, no concuerda enteramente con la misma. Porque es justo que la verdad supere a la figura y, por este motivo, la figura de este sacrificio, en el que se ofrece por nosotros la carne de Cristo, fue oportunamente la carne, no la humana, sino la de diversos animales, que figuraban la carne de Cristo. Este es el sacrificio perfectísimo. Primero, porque, siendo carne de naturaleza humana, se ofrece convenientemente por los hombres, y éstos la comen bajo forma sacramental. Segundo, porque, siendo pasible e inmortal, resultaba apta para la inmolación. Tercero, porque, al carecer de pecado, era eficaz para limpiar los pecados. Cuarto, porque, siendo la carne del mismo que la ofrecía, resultaba acepta a Dios por la caridad del que ofrecía su propia carne. ¿De dónde dice Agustín en Cuervo de Trin? ¿Qué cosa podrían tomar los hombres más conveniente para ofrecerla por sí mismos que la carne humana? ¿Y qué más apto para la inmolación que la carne mortal? ¿Y qué tan puro para limpiar los vicios de los hombres como la carne concebida y nacida de un seno virginal, sin el contagio de la concupiscencia carnal? ¿Y qué cosa podía ser ofrecida y aceptada tan gratamente como la carne de nuestro sacrificio, hecha cuerpo de nuestro sacerdote? 2. Allí habla Agustín de sacrificios visibles figurativos, y sin embargo, la pasión de Cristo, a pesar de ser algo significado por otros sacrificios figurativos, es, con todo, signo de algo que nosotros debemos observar, de acuerdo con Prínope 4.1.2. Puesto que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros del mismo pensamiento, que quien padeció en la carne, rompió con los pecados, para vivir el resto del tiempo en la carne, no ya para las concupiscencias humanas, sino para la voluntad de Dios. 3. La pasión de Cristo fue, por parte de quienes le mataron, un maleficio. Pero por parte de quien padecía por caridad, fue un sacrificio. Por eso se dice que el propio Cristo ofreció este sacrificio, pero no los que le mataron. Artículo 4. Realizó la pasión de Cristo nuestra salvación a modo de redención. Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no realizó nuestra salvación a modo de redención. 1. Nadie compra o redime lo que no ha dejado de ser suyo. Pero los hombres nunca dejaron de ser de Dios, conforme a lo que se lee en Sal 23.1. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan. Luego parece que Cristo no nos redimió con su pasión. 2. Como dice Agustín en 13 de Trín, si el diablo debía ser vencido por Cristo con la justicia, ahora bien, la justicia exige que quien con dolo se apoderó de cosa ajena, sea privado de ella, porque el fraude y el dolo a nadie deben favorecer, como enseña también el derecho de gentes. Por consiguiente, habiendo engañado y subyugado el diablo dolosamente al hombre, criatura de Dios, parece que el hombre no debió ser liberado de su potestad a modo de redención. 3. El que compra o redime algo, paga el precio a quien lo posee. Pero Cristo no paga con su sangre, llamada precio de nuestra redención, al diablo, que nos tenía cautivos. Luego Cristo no nos redimió con su pasión. Contra esto, está lo que se lee en 1.1.18.19. No habéis sido rescatados de vuestro vano vivir, según la tradición de vuestros padres con oro o con plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero inmaculado y sin defecto. Y en Gal 3.13 se dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho maldición por nosotros. Se dice que se hizo maldición por nosotros en cuanto que padeció por nosotros en la cruz, como antes se ha expuesto. Luego nos redimió por medio de su pasión. Respondo. El hombre estaba encadenado por el pecado de dos modos. Primero, por la esclavitud del pecado, porque quien comete pecado es esclavo del pecado, como se dice en J.1.N. 8.34. Y en 2.P. 2.19. Uno queda esclavo de aquel que le vence. Por consiguiente, habiendo vencido el diablo al hombre mediante la inducción al pecado, el hombre quedó sujeto a la esclavitud del diablo. Segundo. En cuanto al reato de la pena, con el que el hombre quedaba ligado conforme a la justicia divina, y esto es también una cierta esclavitud, pues a la esclavitud pertenece el que uno sufra lo que no quiere, por ser propio del hombre libre, disponer de sí mismo como él quiere. En consecuencia, habiendo sido la pasión de Cristo satisfacción suficiente y sobreabundante por el pecado y por el reato del género humano, fue como un precio mediante el cual fuimos liberados de una y otra esclavitud, pues la misma satisfacción que alguien ofrece por sí o por otro, se llama un cierto precio con el que uno se redime del pecado y de la pena. Conforme a las palabras de Dan 4.24. Redime tus pecados con limosnas. Y Cristo satisfizo, no entregando dinero o cosa semejante, sino dando por nosotros lo más grande imaginable, Él mismo. Y por este motivo, la pasión de Cristo es llamada redención nuestra. A las objeciones, 1. Se afirma que el hombre es de Dios de dos modos. 1. En cuanto que está sometido a su poder y, en este sentido, el hombre nunca ha dejado de ser posesión de Dios, conforme a aquellas palabras de Dan 4.22. 29. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo dará a quien le plazca. Otro. Por la unión con él mediante la caridad, como se dice en Rom 8.9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de Cristo. En consecuencia, del primer modo, el hombre no ha dejado nunca de ser de Dios. Del segundo, dejó de ser de Dios a causa del pecado. Y por tanto, en cuanto que fue liberado del pecado por Cristo, que satisfizo con su pasión, se dice que fue redimido por la pasión de Cristo. Do. El hombre, al pecar, quedaba ligado a Dios y al diablo. Con la culpa había ofendido a Dios y se había sometido al diablo, prestándole asentimiento, de donde, en virtud de la culpa, no se había hecho siervo de Dios, sino más bien, al apartarse de Dios, había incurrido en la esclavitud del diablo, permitiéndolo Dios justamente por causa de la ofensa cometida contra él, pero por razón de la pena, el hombre estaba ligado principalmente con Dios, como con su juez supremo, y con el diablo, como con su verdugo, conforme a aquel pasaje de M.T. 5.25. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, esto es, al ángel cruel de los castigos, como lo interpreta el Crisóstomo. Así pues, aunque el diablo, en cuanto a sí mismo se refería, injustamente retuviese al hombre, al que con fraude había engañado. Bajo su esclavitud, lo mismo en lo que se refiere a la culpa que en lo que ataña a la pena, era justo, no obstante, que el hombre padeciese, permitiéndolo Dios en cuanto a la culpa, y disponiéndolo, él en cuanto a la pena. Y por tanto, en lo que toca a Dios, su justicia exigía que el hombre fuese redimido, pero no lo exigía en lo que se refiere al diablo. 3. Al ser necesaria la redención del hombre por lo que a Dios se refiere, y no por lo que al diablo atañe, no era preciso pagar el precio al diablo, sino a Dios. Artículo 5. ¿El ser redentor es propio de Cristo? Artículo 6. Objeciones por las que parece que el ser redentor no es privativo de Cristo. 1. Se dice en Sal 36, Me has rescatado, Señor Dios verdadero. Ahora bien, el ser Señor Dios verdadero es común a toda la Trinidad. Luego no es propio de Cristo. 2. Se dice que redime a aquel que entrega el precio de la redención. Pero Dios Padre entregó a su Hijo como redención por nuestros pecados, conforme a aquellas palabras de Sal 119. 3. El Señor envió la redención a su pueblo, esto es, a Cristo, que otorga la redención a los cautivos, como interpreta la glosa. Luego no nos redimió solamente Cristo, sino también Dios Padre. Traí. No solo fue provechosa para nuestra salvación la pasión de Cristo, sino que igualmente lo fue la de los demás santos, según aquel pasaje de Col 1.24. Me alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Luego no debe llamarse redentor solamente Cristo, sino también los otros santos. Contra esto, está lo que se dice en Gal 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Ahora bien, solo Cristo se hizo maldición por nosotros. Luego solamente Cristo debe llamarse nuestro Redentor. Respondo. Para que alguien redima, se necesitan dos cosas, el acto de la redención y el pago del precio. Si uno paga el precio para la redención de una cosa, y ese precio no es suyo, sino de otra persona, no se llama Redentor principal. Lo es más, el que es dueño del precio. Ahora bien, el precio de nuestra redención es la sangre de Cristo, o su vida corporal, que es su sangre. CCFF, Lev 17,11, entregada por el propio Cristo. Por lo que ambas cosas pertenecen inmediatamente a Cristo en cuanto hombre, pero pertenecen a toda la Trinidad como a causa primera y remota, que era la dueña de la misma vida de Cristo, como autor primero, y por la cual fue inspirado al mismo Cristo en cuanto hombre el que padeciese por nosotros. Y por esta causa, el ser inmediatamente Redentor es algo propio de Cristo en cuanto hombre, aunque la misma redención pueda atribuirse a toda la Trinidad como a causa primera, a las objeciones uno. La glosa expone así las palabras del Salmo mencionado. Tú, Dios verdadero, me redimiste en Cristo que clamaba, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y de este modo, la redención pertenece inmediatamente a Cristo hombre, pero principalmente pertenece a Dios. Tú, Cristo hombre pagó inmediatamente el precio de nuestra redención, pero lo hizo por mandato del Padre como autor principal. 3. Los sufrimientos de los santos son provechosos para la Iglesia, no a modo de redención, sino a manera de exhortación y de ejemplo, conforme a aquellas palabras de 2 Cor 1 6. Si somos atribulados, es para vuestra exhortación y salvación. Artículo 6. ¿Realizó la pasión de Cristo nuestra salvación por vía de eficiencia? Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no realizó nuestra salvación por vía de eficiencia. 1. La causa eficiente de nuestra salvación es la grandeza del poder divino, conforme a las palabras de Is 59,1. He aquí que no se ha acortado su mano, de modo que no puede salvar Cristo, en cambio, fue crucificado por su debilidad, como se dice en 2 Noscor 13,4. Luego la pasión de Cristo no obró eficientemente nuestra salvación. Tú, ningún agente corporal obra eficientemente más que por contacto. Por lo que también Cristo limpió al leproso tocándole. C. F. M. T. 8. 3. M. 1. 41. L. C. 5. 1. 13. Para mostrar que su cuerpo tenía virtud salutífera, como dice el Crisóstomo, pero la pasión de Cristo no pudo tocar a todos los hombres. Luego no pudo obrar eficientemente la salvación de todos los hombres. Turi no parece propio de una misma persona obrar a modo de mérito y por vía de eficiencia, porque el que merece espera el efecto de otro. Ahora bien, la pasión de Cristo obró nuestra salvación por vía de mérito. Luego no la realizó a modo de eficiencia. Contra esto, está lo que se dice en 1 Noscor 1,18. La doctrina de la cruz es poder de Dios para los que se salvan, pero el poder de Dios obra eficientemente nuestra salvación. Luego la pasión de Cristo en la cruz obró eficientemente nuestra salvación. Respondo, hay una doble causa eficiente, una principal, otra instrumental. La causa eficiente principal de la salvación de los hombres es Dios, pero al ser la humanidad de Cristo instrumento de la divinidad. Como antes se ha dicho, se sigue que todas las acciones y sufrimientos de Cristo obran instrumentalmente la salvación humana en virtud de la divinidad. Y, de acuerdo con esto, la pasión de Cristo causa eficientemente la salvación de los hombres. A las objeciones 1. La pasión de Cristo, referida a su carne, convino a la flaqueza que asumió. Pero, referida a la divinidad, obtiene de ésta un poder infinito, conforme a aquellas palabras de 1 Cor 1.25. La flaqueza de Dios es más fuerte que los hombres, es a saber, porque la flaqueza de Cristo, en cuanto flaqueza de Dios, tiene una fuerza que supera a todo poder humano. Su. La pasión de Cristo, a pesar de ser corporal, tiene poder espiritual por su unión con la divinidad, y por eso logra la eficacia por contacto espiritual. Esto es, por medio de la fe y de los misterios de la fe, según aquellas palabras del apóstol, en Rom 3.25. A quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por la fe en su sangre. 3. La pasión de Cristo, en cuanto vinculada con su divinidad, obra por vía de eficiencia, pero, en cuanto referida a la voluntad del alma de Cristo, obra por vía de mérito, vista en la carne de Cristo, actúa a modo de satisfacción, en cuanto que por ella somos liberados del reato de la pena, a modo de redención, en cuanto que mediante la misma quedamos libres de la esclavitud de la culpa, y a modo de sacrificio, en cuanto que por medio de ella somos reconciliados con Dios, como luego se dirá. Quíe 49.